Sí, gracias. Efectivamente, nos encontramos en los colegios electorales 233 y 006, que está ubicado en el ayuntamiento del municipio de Moca. Aquí estamos en espera de que el candidato y senador de la provincia de España, José Rafael Vargas, venga a depositar su derecho a voto. Bueno, aquí nos encontramos con el senador de la provincia de España, candidato, ¿cómo usted ha sentido los ánimos en este proceso? Aquí todo marcha en calma, tranquilo, todo el mundo está votando desde muy temprano, de forma organizada, no ha habido mayores conflictos y la votación es masiva, prácticamente en toda la provincia, desde Gapar Hernández, desde Cayetano Hermosén, en Jamao, San Víctor, todo el municipio de Moca y todos los distritos. Yo creo que aquí vamos a concluir sin mayores dificultades. ¿No está registrado ningún tipo de inconveniente? No, no. La gente está votando normalmente, cada quien por su candidato de simpatía y yo creo que para allá va a ser la expresión de lo que debe ser el deseo de cada quien. En este momento el doctor José Rafael Vargas está depositando, depositó en la boleta, ahora en la urna A, ahora en la B y ahora en la C, el voto, ejerciendo su derecho al voto del doctor José Rafael Vargas. En el colegio electoral donde el doctor José Rafael Vargas ejerció su derecho al voto, hay una gran presencia de personas a esta hora de la mañana. Vamos a conversar con una de las personas que se encuentran aquí. ¿Cómo se ha desarrollado? Bueno, el proceso se ha desarrollado con toda normalidad. Algunos conatos que se han querido implementar, sobre todo la oposición, pero todo va marchando correctamente y así se va a mantener hasta el término de las elecciones. Bien, este es el panorama que se observa en la mesa 233-06-05, ubicada en el ayuntamiento del municipio de Moca. Continuamos con esta contienda electoral.